En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos sobre los peligros y la importancia de los videojuegos. Recuerdo muy bien, John, que hace un par de meses, un poco más, en una de las emisiones de la revista Wired, me mencionabas y señalabas este trabajo de Cecilia de Anastasio, que hablaba justamente sobre la denuncia en que ciertos videojuegos, en particular Fortnite y Roblox, pues se estaban convirtiendo en una plataforma de reclutamiento radical y que no solamente tenía fines de delincuencia o crimen organizado, sino también fines políticos, ideológicos, inclusive fines comerciales desde el punto de vista del marketing y la relación que tienen estos usuarios de videojuegos, principalmente niños, con las marcas de consumo, pero evidentemente el más peligroso y radical de todos, pues células terroristas reclutando talento para fines de delincuencia organizada. Repasamos el listado Interbrands 2021. Y creo que es interesante ver que, la verdad, de todas las marcas de 25 que están en este primer listado, pues tres son de automóviles, eso también, bueno, cuatro con BMW en el 12, son pues una representación de estos 25. El problema es que solo se quedan en buenas intenciones y no analizan el ecosistema de manera sistémica. Siempre que vas a lanzar un producto, una marca, un servicio, tienes que estar consciente y, de hecho, tendrías que anticiparte a las posibles cosas y escenarios que podrían salir mal. Y este es uno de ellos. O sea, nadie se cuestionó si esto iba a contaminar más o menos. Y hoy que pasó el tiempo nos damos cuenta que fue contraproducente. Entonces, no sé a quién va a beneficiar que tengamos más automóviles. Mencionamos el caso de Dispersons, entonces no existe. ¿Y qué creen? Sí existe. Totalmente. O sea, si tú subiste fotos a, no sé, a cualquier red, pues ten por seguro que la red, la inteligencia artificial tomó esos datos para ser entrenada. O sea, a nadie le pidieron permiso y eso es una de las cosas que dice el equipo de investigación. No está claro de dónde diablos sacan los datos para entrenar a estas inteligencias artificiales. Recomendamos el Color Trends 2022 de Comets y escuchamos el trabajo sonoro de A.G. Cook. Disfruta esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Creative Talks Creative Talks El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black por Dixo La productora de podcast Más importante de habla hispana Por Dixo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, negocios, diseño, futuros y Nintendo Como cada semana me acompaña John Black John, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva emisión Fernanda Rocha Muchas gracias Y saludos a ti que estás escuchándonos ahora en este podcast Me encantó ese y Nintendo Fair Bueno pues para quienes no estén enterados en esta línea del tiempo están ocurriendo cosas tan interesantes entre ellas lo ocurrido en esta semana en la llamada mayanera con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que se refirió al Nintendo como toda la industria de los videojuegos satanizándola de manera muy simplificada y muy simplista diría yo sobre hechos que sí evidentemente están ocurriendo es decir esta pesquisa reclutamiento captura que está haciendo el crimen organizado a niños dentro de estos videojuegos Creo que ese va a ser el tema de la semana Fer y creo que sin más vamos a entrar pero cabe aclarar que este podcast se está grabando en México así que si nos estás escuchando de un lugar de América Latina tienes que saber que nuestro presidente en nuestro país dio este dato que nos pareció muy importante y de hecho lo marca como un tema de seguridad nacional y estoy seguro que de tu lado en el país donde tú estás también el tema es totalmente relevante Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana No es la primera vez que los videojuegos son tocados como algo negativo Todos recordamos el año 1999 cuando la masacre de la escuela secundaria de Columbine en Colorado Estados Unidos sacudió al mundo La clase política los medios y la opinión pública pusieron a dos culpables directos el músico Marilyn Manson y la influencia de los videojuegos En los últimos meses el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha tomado una postura respecto a los dispositivos digitales y de entretenimiento Ya no podemos tener a los niños encerrados o dependiendo por entero por completo del Nintendo Muy tóxico Es muy enajenante mucha violencia Los niños no estén encerrados que no estén sujetos solo al Nintendo El riesgo de los juegos electrónicos del Nintendo Todo esto que resulta muy violento Cabe aclarar que por Nintendo el presidente se refiere a la industria de contenidos digitales y videojuegos Pero lo relevante es que se presentó el caso Free Fire como un tema de ciberseguridad nacional Se rescataron tres menores en Santa Lucía del Camino en Oaxaca originarios de Tlacolula de Matamoros quienes habían sido reportados por sus familiares como no localizados Este caso es importante y señalamos que entrelaza el mundo virtual con el mundo real porque los delincuentes realizaban sus actividades criminales a través de juegos multijugador en línea y redes sociales Actualmente este juego tiene 80 millones de usuarios a nivel mundial y se puede descargar de manera libre y evidentemente esto representa un riesgo como ya lo vimos para niñas niños y adolescentes Lo cierto es que este fenómeno es toda una realidad Cecilia de Anastasio publicó en la revista Wired en su edición julio-agosto 2021 un artículo en donde denuncia que los videojuegos como Fortnite y Roblox se han ido convirtiendo en una plataforma de reclutamiento radical con tres objetivos 1. Buscar seguidores con fines políticos e ideológicos 2. Influir desde el punto de vista de marketing en una relación marca de consumo y 3. El más radical de todos Células terroristas reclutando talento para fines de delincuencia organizada La operación es simple pero requiere un amplio conocimiento de cómo funcionan las plataformas digitales Todo inicia con una conversación dentro del juego como cualquier otro jugador que se conecta e inicia una partida Con el tiempo se hace una amistad Juegan juntos se ganan su credibilidad y confianza Conforme la relación avanza comienza la manipulación hasta enrolarlos con sus objetivos La relación sale de los videojuegos y comienza a utilizar otras plataformas como Discord y Facebook Ofrecen conocimientos y tips que ponen a su disposición en plataformas como Reddit 4chan y Acon e inclusive inicia una relación de beneficios digitales en donde los niños comienzan a obtener ganancias que utilizan para comprar nuevos artículos armas y poderes en sus juegos A este fenómeno se le conoce como reclutamiento radical en los juegos o grooming En marzo de 2021 el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos organizó un foro digital llamado Prevención de la violencia y el terrorismo dirigido en los juegos en línea y la participación en los deportes electrónicos Diseñado para resaltar cómo los extremistas violentos manipulan maliciosamente el entorno de los juegos en línea para reclutar y radicalizar La pregunta es ¿Cómo llegamos a este punto en donde los videojuegos son ahora un riesgo de seguridad nacional? Hay una respuesta Analfabetismo Desde familia directivos de compañías y nuestros dirigentes políticos no entendimos el potencial e importancia del efecto económico social y cultural de esta industria Pero para quienes sí tienen una cultura digital sofisticada los videojuegos no son los culpables Los videojuegos desarrollan habilidades de nueva generación que están cambiando al mundo como la colaboración la gamificación la estrategia la paciencia la búsqueda de resultados resolución de problemas complejos innovación economía digital economía del creador y entendimiento de herramientas tecnológicas Muchas de estas habilidades recomendadas por el Foro Económico Mundial Él es Mario Valle inversionista analista digital y autor del libro Administra tu pasión América Latina 2050 un gamer a la vez Primero hay que recordar que los videojuegos son un medio de comunicación que es consumido por personas de todas las edades de todos los géneros y todos los antecedentes demográficos La edad promedio del videojugador a nivel mundial es 39 años Hay más mujeres mayores de 18 años jugando videojuegos que hombres menores de 18 años jugando videojuegos Lo cual primeramente hay que decir que los videojuegos no son necesariamente solo para niños sino que son un medio de comunicación y una oferta de contenido muy horizontal en lo que a demografía se refiere En segundo lugar hay que decir que hay muchísimos estudios hay más estudios de hechos científicos y académicos desde principios del 2000 2005 donde se demuestra que los videojuegos se ha comprobado desde el punto de vista científico y de salud que tienen distintos beneficios para personas de todas las edades y particularmente en niños que están desarrollando algunas capacidades neurológicas algunas capacidades físicas de coordinación y de habilidad mental Existen por ejemplo bastantes estudios que demuestran que los videojuegos le pueden ofrecer a un niño o a una niña en desarrollo neurológico social habilidades no nada más de interacción con sus semejantes sino habilidades de juego en equipo colaboración y este factor que normalmente llamamos este factor del superhéroe que es la capacidad o la transferencia del mensaje para que el niño y la niña tenga una especie de empoderamiento que le va a permitir conocerse un poco más y conocer sus habilidades además de tener una resiliencia muy fuerte contra el fracaso por lo tanto los videojuegos tienen muchos más beneficios para los niños que evidentemente algunas cosas negativas como la adicción si no se controlan las horas de juego al día etcétera llevan ya bastantes décadas demostrándose que los videojuegos tienen muchos más beneficios que cosas negativas el que este tema se haya elevado como un tema de seguridad nacional nos parece absolutamente relevante pero necesita leerse en todas sus dimensiones posibles ya que los videojuegos también son el inicio de una evolución en el pensamiento de internet de la economía de plataforma y del creador así como de los metaversos cosas que hemos analizado en esta sección desde el futuro para más información visita blacksei.rocks nos vemos en el futuro recuerdo muy bien John que hace un par de meses un poco más en una de las emisiones de la revista Wired me mencionabas y señalabas este trabajo de Cecilia de Anastasio que hablaba justamente sobre la denuncia que ciertos videojuegos en particular fortnite y roblox pues estaban convirtiendo en una plataforma de reclutamiento radical y que no solamente tenía fines de delincuencia o crimen organizado sino también fines políticos ideológicos inclusive fines comerciales desde el punto de vista del marketing y la relación que tienen estos usuarios de videojuegos principalmente niños con las marcas de consumo pero evidentemente el más peligroso y radical de todos pues células terroristas reclutando talento para fines de delincuencia organizada me parece fundamental rescatar ese artículo Fer si ciertamente fue la revista Wire de julio-agosto de este año si no la has leído ya está en línea el artículo de Cecilia de Anastasio pero para entender lo que ella menciona y la verdad es que se nos olvida y creo que ahora que se volvió en un tema importante en términos nacionales e internacionales la relación con los videojuegos es mucho más longeva y de mucho más cariño que lo que tenemos hoy por internet ¿se acuerdan fue la primera vez Fer que tú tuviste en tus manos una consola o un control de videojuegos? muy muy temprano como a los 5 más o menos a los 5 años wow ya eres una gamer y tengo que decir que Fer es una de las mejores gamers que conozco en verdad es impresionante y creo que tu habilidad más grande de los gamers son la estrategia y las carreras en Mario Kart así es pues la gente que estuvo jugando con el Atari o antes con el Commodore por ejemplo otras plataformas experimentales pues en realidad hemos tenido ya más de 40 años de relación con los videojuegos mucho más que internet cuando los videojuegos comenzaron a crecer y ojo empujaron la parte tecnológica y de procesamiento de las computadoras que hoy conocemos finalmente tuvo su intersección con el mundo de internet y entonces esos mundos digitales esas plataformas de gamificación que se habían creado por décadas ahora cuando le metes este aderezo social online pues alcanzaron una nueva naturaleza y crearon todo un mundo que hoy ya hemos analizado a profundidad y empezamos a ver cómo se han creado estos metaversos y creo que a esta fórmula hay que agregarle varias capas la razón por la que estamos profundizando en esto es porque creemos que es necesario que no se quede en la superficie tal cual lo dijo el presidente o sea como que satanizando directamente los videojuegos sin analizar esto de manera sistémica y creo que ahí es donde radica lo peligroso evidentemente estamos aclarando y estamos confirmando que si existen este tipo de reclutamientos no estamos diciendo que no existen existen pero hay otros tres elementos que yo quiero agregar a esta ecuación John de lo que tú ya comentaste uno el tema social y no solamente de la alfabetización digital hablo del tema social del estatus actual de la pobreza por ejemplo de que muchos niños no están estudiando o si estaban estudiando dejaron de estudiar por diferentes razones a raíz de la pandemia dos la falta de involucramiento de los padres que en muchos casos es por gusto o sea como que los papás dicen ay bueno ya toma esta pantalla y cállate y por otro lado por necesidad donde los papás tienen que salir a trabajar porque no tienen otras opciones de quien cuide a sus hijos y los tienen que dejar algunas veces y en el peor de los casos solos a la mano de la vida de las cosas que pueden ocurrirles con el riesgo de mil millones de cosas que les pueden pasar y por último pues también el tema del narcotráfico y la narcocultura que en nuestro país está desafortunadamente muy bien cimentada entonces creo que si le pensemos esto como una poción si a esta poción le agregamos estos elementos más lo que ya comentaste John de la falta de alfabetización digital la falta de entendimiento el hecho de que no entendemos que los videojuegos nos llevan años de ventaja y que lo seguimos viendo como eso solo como entretenimiento solo como dibujitos o monitos pues hacen el caldo de cultivo perfecto para que lleguemos hoy a este punto lo mencionas claramente creo que en el ideario colectivo los videojuegos se quedaron solo como una posibilidad de entretenimiento y creo que hoy Fer los videojuegos son una plataforma por eso nosotros hemos estado insistiendo mucho en hablar de este fenómeno como plataformas los videojuegos como plataforma y casi al mismo nivel de internet y de hecho a nivel de importancia a eso me refiero y a nivel de masividad pero ahora mismo va a crecer mucho más que internet y creo que ahí es donde debemos de concentrar lo que ocurre y por eso creamos este contenido para decir ojo tema número uno si está pasando como tú lo mencionas Fer el fenómeno de atracción enrolamiento pues metidos en una industria donde nadie está vigilando donde los padres se están volteando a ver otro lugar donde los que más caen son los niños porque los niños lo único que quieren es más armas más poderes para sus avatars que están jugando dentro de estos videojuegos y de repente hacen una amistad una relación con una persona que no conocen online juegan se ganan su confianza juegan muy bien se ganan su credibilidad y de repente oye no te gustaría participar en esta misión y obtienen ciertas gratificaciones de vuelta eso está creando una economía que ojo está pasando enfrente de los dueños de las plataformas de los dueños de los videojuegos de las redes sociales porque esto también ya está mezclado con internet y foros de discusión y entretenimiento y contenido y ahora está brincando como un tema de seguridad nacional y esto tiene tantas capas insisto que no solamente es un tema de control parental que también podríamos irnos por ahí por supuesto que ese es un camino el decir a ver yo como papá le doy esta consola a mi hijo y le pongo ciertos cadenas candados de seguridad enlazo las cuentas a mi correo etcétera hago todo esto que pues de alguna forma u otra son herramientas que los propios productores de las consolas y de los videojuegos han establecido pues para poder de alguna forma contrarrestar estos riesgos sin embargo no se queda ahí o sea tú puedes tener candados de seguridad pero no puedes saber quién está con quién está jugando tu hijo quién está del otro lado porque puede que sea una cuenta falsa en donde está simulando ser un niño más o un adolescente más pero en realidad es un delincuente un narcotraficante alguien del crimen organizado que está reclutando a tu hijo y como decías yo no es que lo haga de oye quieres participar bueno creo que en algunos casos sí han sido muy explícitos pero en la mayoría de las veces todo empieza como un juego como esta parte de oye qué bien juegas y esta creo que es un tema del reconocimiento de la persona de voltearlo a ver y en este niño en su soledad en la que vive dentro de estos juegos pues es como claro le llama mucho la atención que alguien lo reconozca que alguien lo premie que alguien lo escuche o sea son muchas cosas ahí que ya tienen que ver no solamente con el juego sino con todo el contexto social emocional de este niño entonces creo que ahí es donde está el riesgo en el tema de que comienza como un juego y esto se sale de control hasta llegar a lo que pasó con los chicos en Oaxaca que llegaron a un punto porque se quedaron de ver con tal persona que habían conocido en el videojuego y bueno pues estuvieron a punto de secuestrarlo entonces no nada más es un tema de lo que pasa dentro del videojuego sino lo que puede pasar fuera del videojuego lo que puede pasar ya en el mundo físico en donde pues muchos niños han caído y como decía también está la parte explícita donde se dice abiertamente que están reclutando personas para ciertas misiones estas misiones obviamente en la vida real pues son traslado de droga etcétera y muchos caen por curiosidad por decir a ver cómo es ganar dinero fácil ¿no? que ahí es donde yo digo que entra el tema de la pobreza y la narcocultura y ojo eh estamos abordando el tema desde la parte más nociva y creo que Fer hay que ponerle la mesa o sea así como internet hoy hay agencias de marketing que ejecutan cosas dentro de marketing dentro de la plataforma online ahora en los videojuegos también el marketing está presente o sea hace poco recuerdo Fortnite y una cadena de hamburguesas creo que era Wendy's participó dentro de Fortnite con la misión de destrozar todos los refrigeradores que se encontraran dentro del juego porque para Wendy's lo que querían posicionar en la conversación en los niños es que sus hamburguesas o la carne que usan en sus hamburguesas no es congelada ¿no? de lo fresco que hablaban de su carne así en ese mismo nivel también se utiliza para ideología política hemos visto muchas personas partidos políticos participar activamente dentro de estos videojuegos para influir en las personas en este caso distintas audiencias y en particular menores y ahora en esta tercera capa para el crimen organizado entonces creo que eso se tiene que hablar ampliamente porque si nos escandalizamos con el crimen organizado despliega una inteligencia para captar talento pero no nos escandalizamos cuando el marketing hace exactamente lo mismo creo que lo que necesitamos hablar es cuáles son las reglas y hasta dónde entran los límites uno de los que brindan este entretenimiento y dos de quien como padres de familia permiten el acceso no sólo a los contenidos sino al desarrollo social político cultural y económico del videojuego o sea antes tenías juegos muy puntuales donde Mario rescataba a una princesa y no había una gran discusión sobre oye cuál es la economía del mundo de Mario cómo es cómo se piensa políticamente dentro del mundo de Mario eran buenos contra malos y listo rescatabas hoy se ha vuelto tremendamente complejo y nadie les está explicando esto a los chicos es que justo creo que diste en un punto John estos lugares porque así hay que verlos estos nuevos espacios que aunque son virtuales y parezcan inofensivos se están convirtiendo en lugares que necesitan gobernanza que así como los lugares físicos o el mundo análogo la tiene y hay un poder y todo esto que ya estructura política económica tenemos pues es que de verdad ya necesitamos establecer estas estructuras dentro de estos mundos virtuales y cuando digo mundos virtuales no solo me refiero a los videojuegos sino redes sociales metaversos y lo que esté por venir o sea si no se legisla ahora si los gobiernos siguen viendo esto como el Nintendo y no entienden la profundidad de todas las capas que hay dentro de estos sitios dentro de estos lugares dentro de estos espacios que como dices tú no son nuevos pero la cantidad de personas conectadas hoy es una cantidad más hoy es una cantidad pues totalmente distinta a la que existía hace 40 años entonces es importante que lo veamos desde ese punto de vista ahora tampoco nos vamos a quedar con esto evidentemente lo hacemos desde el punto de vista más objetivo tampoco nos tenemos que quedar con que ah entonces hay que prohibir los videojuegos porque esa no es la solución la solución no es prohibir los videojuegos porque vamos a poner el supuesto de que se prohíben ok ya nadie va a jugar videojuegos que es por ejemplo mucho de lo que pasa en China pero de todos modos tanto las personas individuos niños adolescentes como el crimen organizado van a encontrar nuevas formas nuevas zonas nuevos lugares de conquista y esto es como un monstruo de mil cabezas si no se ataca de fondo el problema no es un tema de prohibición es un tema de entendimiento y como lo dije desde el inicio del entendimiento de los padres que entiendan que esto dejó de hacer solo videojuegos y que sus hijos están llevando a cabo una vida activa social económica incluso a veces política dentro de estas plataformas porque los obligan a tomar ciertas posturas y les insertan ciertas ideologías dos de educar a nuestros hijos y hacerles ver los riesgos que existe estar dentro de estas plataformas y que evidentemente existe el mal existe la gente mala existe gente que los va a querer lastimar y prepararlos para esto tres es un tema también que tiene que ver con cómo se habla de estos temas es decir quién es nosotros que tenemos este espacio quienes se dedican a la educación o sea creo que ahí es donde todos tenemos que involucrarnos y no satanizar sino ayudar a que las personas entiendan las herramientas y evidentemente las aristas más arriba que son los gobiernos los corporaciones que si solo dejamos a las manos de ellos pues no va a pasar nada en realidad porque esto tiene que ejercerse de manera conjunta fíjate que me llega a la mente lo que Tim Sweeney estaba diciendo Tim Sweeney es el CEO de Epic Games responsable de Fortnite y él advertía para él le queda muy claro que lo que está ocurriendo con el mundo de los videojuegos y con este micro universo ahora mismo de los metaversos que están en la fase larvaria él le advertía que ciertamente la complejidad es alta y que se necesita sí un nivel de gobernanza y por eso aquí vienen muchas colisiones de conceptos blockchain es una de ellas las criptoeconomías es otra de estas los criptoassets la economía de creador la gamificación los metaversos están empezando a fusionarse en un solo lugar por eso yo me atrevo a decir que los videojuegos ahora son el fenómeno a observar son el nuevo internet de alguna manera la maduración de internet se va a convertir ahora en los videojuegos y no como que tengas que salvar princesas sino en la estructura compleja en la cual se volvió y él advierte el CEO de Epic Games que si no hablamos de esto en términos culturales va a haber un descontrol no solo porque muchas personas no lo van a entender y van a decir ah pues es que son problemas del Nintendo como el presidente de toda una nación de más de 150 millones de personas piensa que es ese tamaño cuando en realidad es la industria que va a dominar al mundo en los siguientes 5 o 10 años sí que eso es el otro punto que a mí me preocupó que incluso en la mañanera no solo el presidente sino cuando hablaron del tema de seguridad y habló el responsable de esta nueva área porque lo catalogaron como un problema de seguridad nacional y dice es que hace dos semanas nos enteramos esto y yo a ver señor como que hace dos semanas esto lleva 40 años o sea eso también me preocupa que no ven que todo lo que hoy está pasando piensan que fue generación espontánea y fue por la pandemia evidentemente la pandemia aceleró muchas cosas y eso es una realidad pero no es este no es un fenómeno o sea con o sin pandemia esto hubiese sucedido y eso es lo que no les queda claro y sobre todo como dices John no ven el potencial que esto tiene de manera positiva o negativa hacia el futuro ahora no estamos satanizando los videojuegos jugar videojuegos no está mal de hecho en muchos estudios y lo escuchamos en la cápsula con Mario Valles muchos estudios avalan y comprueban que jugar videojuegos estimula muchas buenas cosas en nuestro cerebro en nuestra mente en nuestro desarrollo emocional, social neuronal que eso está ahí el tema insisto no es que si los juegos videojuegos son buenos o malos el tema es cómo se usa la plataforma cómo entendemos estos mundos cómo regularizamos estos mundos eso es lo de lo que hay que hablar sí, Fer coincido creo que al final estamos ya entrando en un tope donde explota el analfabetismo que tenemos sobre temas digitales de entretenimiento de innovación de plataformas creo que estamos siendo rebasados y no me refiero solamente tú y yo que estamos aquí en este podcast o que estás escuchando este podcast sino a todos los niveles directivos de compañías dueños de compañías líderes nacionales o presidentes líderes de organizaciones internacionales no tienen la más mínima idea sobre qué significa la cultura digital y creo que estamos entrando en un punto así como en algún momento en la historia de la humanidad se estableció que la educación era tremendamente importante y que alfabetizar en términos de enseñar un lenguaje un idioma y tener un conocimiento base para poder interaccionar en este mundo pues ahora estamos en la misma etapa solo que el mundo se volvió más complejo y ahora tiene aristas digitales mucho más complejas entonces si no se está enseñando desde el interior de los países pues creo que tu responsabilidad como ser humano es hablar de esto y tú invertir en tu cultura digital creo que con la cultura digital bien desarrollada ahora sí podrías entender los fenómenos económicos digitales porque Facebook se quiere cambiar de nombre porque está tronando todo su modelo económico porque Facebook quiere cambiar de nombre para moverse a su metaverso etcétera y porque Google y porque el top 5 de compañías más importantes del mundo están siendo compañías tecnológicas y digitales esa parte no la entiende el grosso de la población y menos con los líderes que tenemos que han satanizado ahora espera pues solo para poner la foto el problema es real pero también el potencial global de hacer cosas bien es todavía mucho más grande y creo que se podía desperdiciar si solamente ponemos la foto de lo nocivo que son los videojuegos cuando estrictamente siempre lo han hecho siempre han satanizado a lo nuevo pero no están asumiendo su responsabilidad ni tú como individuo ni ellos como directores o responsables sociales de poder hablar y poner claro el potencial y educarte para usar ese potencial sí y aunado a eso pues evidentemente no podemos pretender que los videojuegos se vuelvan sustitutos de la educación de los niños o sea eso también tiene que quedar claro claro los videojuegos como entretenimiento como ocio son necesarios en el buen sentido no estoy diciendo que si no tienes videojuegos no puedes entretenerte tampoco es eso hay muchos niños que yo veo que se entretienen sin necesidad de tecnología pero también es parte de ok conocer otros mundos establecer relaciones con otras personas eso es maravilloso pero tampoco se puede dejar la responsabilidad de toda su educación a un videojuego creo que también eso hay que entenderlo y como dices tú los individuos ya sean padres o no tienen que o deberíamos pues enrolarnos en estos temas no porque juguemos videojuegos o no sino por el potencial que eso tiene en nuestras vidas y eso es algo que hay que entender todo esto es sistémico lo que pasa en los videojuegos aunque pareciera en la superficie que no te afecta o dices ay a mí que me importa ese tema en algún momento nos va a afectar porque eso está generando economía olas de economía que ahorita parecen pequeños olitas pero que al rato van a ser grandes olas tsunamis que vamos a decir ay de dónde vino esto y nos vamos a hacer los sorprendidos tal y cual nos está pasando en la pandemia entonces es importante por eso nosotros hemos tomado como tema principal esto si hay crimen organizado y eso es lo triste o sea es increíble que el crimen organizado valga la redundancia está tan bien pinche organizado que hasta está entendiendo estas nuevas economías las está usando las está explotando en nuestras narices o sea no es posible que mejor el crimen se esté alfabetizando en temas digitales eso es lo que no puede pasar eso es lo que no debemos permitir que ellos tengan una mejor cultura digital que nosotros por Dios entonces en manos de quién vamos a dejar este país eso es lo importante qué buen punto Fer porque de alguna manera los gobiernos latinoamericanos en términos de armamento y seguridad están rebasados y ahora también están rebasados en términos de inteligencia y eso es sorprendente Fer si no hablamos de inteligencia del IQ de las personas sino de la capacidad de entendimiento y el uso de las plataformas lo están entendiendo bien hablábamos de tecnología como las VPN que son estas pues tecnología que te permite borrar dónde estás en términos prácticos es mucho más profundo pero en términos prácticos te permite pues ser ilocalizable y ellos están usando eso para que justamente ahorita que empiezan como se empieza a hablar de este tema pues ellos evidentemente ya se prepararon porque van cinco pasos adelante de que no los pueden encontrar de que no podamos saber quiénes son porque aparecen y desaparecen y entonces eso es lo peligroso y como decía también está el tema de la pobreza y hay que decirlo porque existe y porque cada vez en este país al menos con los últimos datos que hemos visto del tema del estudio de la pobreza se está agudizando y eso también lleva a que las personas que no son ya tan niños sino adolescentes o jóvenes pues se les haga fácil decir ¿sabes qué? pues aquí gano dinero o sea al final del día estoy resolviendo de alguna forma mi vida y trato de generar economía porque estoy en una situación precaria en la que el videojuego se convierte en una entrada de dinero una solución fácil y digo fácil entre comillas porque tiene un costo evidentemente y llegar a estos extremos entonces creo que también ese es el tema o sea en lugar de que los gobiernos hablen de todos estos problemas alrededor pues es muy fácil señalar a una consola o a un videojuego cuando el problema insisto es sistémico la pobreza también está llevando a que los países sobre todo en estado de tercer mundo como les queramos decir ya en días de desarrollo lo que sea pues se vean también es un tema hay quienes se van a ver obligados o sea hay quienes lo van a ver esto como una solución y eso me lleva a una imagen que de hecho la publiqué en mis redes sociales son varias imágenes que han estado en Reddit en 4chan y en estas plataformas como alternativas de internet donde hay gente en situación de calle los llamados homeless utilizando dispositivos de realidad virtual o realidad sí sobre todo de realidad virtual estos lentes y sensores manuales y que son gente que está en la calle y son fotografías de cyberpunk o sea es gente que está en situación de calle viviendo en una casa de campada pero él está en otra realidad usando estos dispositivos y es esa es la foto ese es el futuro de lo que esto se puede convertir y eso es lo que no podemos permitir que nuestros jóvenes terminen prefiriendo sumergirse en estos mundos de realidad virtual generando dinero ahí generando economía generando una vida que en el mundo físico no tienen porque en el mundo físico nadie les dio la posibilidad de tenerlo creo que esos escenarios distópicos para los que estén interesados pueden ir a la Black Creative Intelligence y leer sobre metaversos o economía de creador donde justamente abordamos a profundidad de este tipo de escenarios hay una referencia interesante de un libro de ciencia ficción escrito por Orson Scott Card que se llama Ender's Game ¿te acuerdas de ese? que de hecho se hizo película el juego de Ender que justamente un niño un grupo de chicos super dotados entrenados por la milicia porque después de un ataque alienígena pues reclutaron a estos soldados y son entrenados en consolas de juego para hacer tácticas de guerra lo que nunca les dicen es que esas tácticas de guerra que estaban jugando en realidad ellos estaban piloteando naves nodrizas no tripuladas pero lo que ellos veían como un videojuego y que nadie les decía que eso no era un videojuego era la vida real de cómo estaban atacando eso es eso es lo que está pasando hoy en día ciertamente está llevado a un escenario futurista muy extremo pero estamos ya viviendo el nacer de estas imágenes ya topándonos con esta realidad que el grupo de ciencia ficción ya nos advertía de cuidado humanidad con convertirnos en esto y ciertamente nos estamos convirtiendo en esto y es una bandera roja ahora mismo esto que está ocurriendo ocurrió en nuestro país está ocurriendo en el mundo y si tú estás en otro lugar distinto a México seguramente está ocurriendo en tu propio lugar así que o entendemos el fenómeno y tratamos de resolverlo y llevarlo a donde sí nos encantaría que estuviera o lo vamos a padecer muy fuerte y esto es definitivamente el inicio de algo gigante que va a mover a toda una industria el mundo que vives fue diseñado hace 20 años por personas que se dieron cuenta de una de las habilidades más importantes del ser humano la capacidad de crear y diseñar el futuro y qué tal si ese poder lo pudieras aprender y aplicar en tu vida te presentamos My Future Self el taller de futuros individuales de Black School un taller para diseñar tu futuro a través de un proceso de perspectiva que te permitirá conocer y estar preparado para diferentes escenarios un taller que te permitirá desarrollar un plan para tu futuro preferible un espacio de 12 horas que cambiará tu vida para siempre My Future Self el taller de futuros individuales de Black School impartido por Fernanda Rocha aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección BlackSchool.rocks My Future Self una experiencia educativa de Black School ¿qué pasaría si Wally? Fernanda Rocha cada año hacemos un análisis y esperamos de manera muy ansiosa lo que reportan las mejores marcas globales de cada año desarrollado por Interbrands a lo largo del año hay muchos que hacen ejercicios muy interesantes y muy paralelos pero creo que este es uno de los más completos por la metodología con la cual toman la decisión y yo yo quería ver qué iba a pasar en esta economía justamente del momento contextual donde estamos parados ya después de un año y medio casi dos del fenómeno COVID en nuestra cultura económica, social, política y cultural cómo se desarrollaron las marcas y cuáles son las compañías más importantes ahora mismo que están liderando el mercado creo que vamos a repasar el top 25 si te parece bien Fer antes sí me parece bien que abordemos los 25 pero antes de ir a eso nada más quiero por lo que estamos hablando Nintendo está en el lugar 70 o sea ahí viene hablando de Nintendo en particular porque sabemos que la industria de videojuegos evidentemente es mucho más grande pero justo quería resaltar eso porque venimos de ese tema pero ahora sí como dices vámonos al top 25 y bueno pues Apple como ya lo habíamos advertido Apple iba a estar en primer lugar y efectivamente solo que aquí cambió porque creíamos que el juego iba a ser Apple Google pero no es Apple Amazon Microsoft Google y Samsung así está el top 5 5 compañías tecnológicas Fer que a lo largo del tiempo hemos visto como han intercambiado posición entre ellas la verdad es que es una cosa que ha venido como fenómeno lo cual reafirma que el pensamiento que hay al seno respecto a las compañías tecnológicas y al poder de innovación que tienen pues sigue reinando y Samsung también ya llegó para quedarse bueno y también hay que destacar que Facebook había estado en estos primeros lugares hoy se recorrió hasta el lugar número 15 pero Instagram logró saltar de este lado porque Instagram venía de apenas el año pasado insertarse hasta el listado hoy brincó ya hasta el 19 entonces Facebook como corporativo o como corporación por un lado está perdiendo tracción con la marca Facebook pero está ganando con la marca Instagram en la posición 6 tenemos Coca-Cola en la 7 tenemos Toyota en la 8 Mercedes-Benz en la 9 McDonald's en la décima Disney eso es muy muy interesante porque Disney lo que ha hecho con contenidos y ayer estaba en una sesión de herramientas de prospectiva herramientas tecnológicas y nos mostraban una herramienta y justo a mí me tocó el tema del streaming y muchas noticias o señales emergentes en el mundo hablan sobre la importancia que van a tener los contenidos como industria y cómo están cambiando los modelos de negocio del cine contra ahora estos OTTs como se les conoce y pues Disney está dentro de estas plataformas la verdad es que lo que Disney está haciendo con toda la franquicia llámese parques llámese contenidos en audiovisuales llámese su propia plataforma o sea es un monstruo y lo que está haciendo en Robótica Fer estoy sorprendido de cómo ya desarrollaron este robot que emula los movimientos de Spiderman es una locura no y lo que están poniendo en sus parques bueno de por sí Disney siempre ha sido como esta punta de lanza Disney es como ah no podemos tener animales los creamos o sea siempre ha sido esta compañía que ha innovado muchísimo en esta área de la robótica tengo que mencionar que Coca-Cola que es el lugar número 6 frenó su caída de hecho creció el 1% y Coca viene de un rebranding Fer has visto el nuevo logotipo y ojo lanzaron una nueva narrativa enfocada en multiversos creo que una de las cosas que observó Coca-Cola con mucha mucha atención son lo que estaba pasando en ligas como League of Legends que es el evento mediático de los videojuegos más grande que el Super Bowl y Coca-Cola lanzó hace menos de un mes todo un spot y un cambio de logotipo listo para estas narrativas de metaverso inclusive lanzó su primer NFT lo cual está jugando y explorando en estas nuevas plataformas y eso le dio un nuevo posicionamiento lo cual implica que es muy probable que Coca-Cola siga lo que Red Bull de alguna manera ya había enseñado una década atrás que ya no son una compañía que vende líquidos sino ahora son una compañía cultural que se dedica al entretenimiento y creo que Coca ya metió con un golpe muy fuerte ese posicionamiento y por primera vez en mucho tiempo está ganando posición bueno siguiendo con el listado el 7 y el 8 son marcas que pertenecen a la industria de los automóviles y pues sabemos que ahí ahorita hay mucho desarrollo mucho potencial Tesla está por ejemplo en el lugar 14 que creció 184% impresionante ahí estamos viendo crecimientos pues muy 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 grandes y creo que es interesante ver que la verdad de todas las marcas de 25 que están en este primer listado pues 3 son de automóviles eso también bueno 4 con BMW en el 12 son pues una representación de estos 25 vámonos a esa fila la posición 11 es Nike la 12 BMW la 13 Louis Vuitton la 14 Tesla y la 15 Facebook como ya habíamos mencionado Nike que puedes esperar Nike creo que es una de las compañías que más invertido en tecnología de hecho para nosotros no es una compañía de tenis es una compañía de tecnología que vende tenis y además software a través de todo lo que ha explorado y que ya hemos platicado y creo que la mantiene está por llegar al top 10 y eso es una brutalidad sí y además cabe resaltar que Nike ha tenido siempre vigente esta narrativa de poderse adaptar a las nuevas generaciones de establecer statements desde el lado deportivo recordemos que fue un año olímpico también el tema de creators o creadores y ellos ven como creadores a toda la gente o sea a toda la gente que practica algún deporte creo que eso también ha ayudado y sobre todo también los clubes de sneakers eso también es parte de la subcultura a la que Nike se ha montado creo que ese es uno de los statements más importantes Nike entendió antes que todos los que están en esta lista tal vez Apple era el que más lo entendía que son una marca que crea cultura y que necesita hablar de distintas formas colaborar con artistas colaborar con las distintas tribus en las cuales ve puesta su influencia y valor y relevancia con ellos creo que Nike es una de estas compañías que cuando vemos el desarrollo en los últimos 10 años Nike no estaba ni en el top 50 y de repente fue entendiendo tecnológicamente su valor empezó a jugar entre hardware y software y creo que comprendió tecnológicamente y culturalmente cuál era su valor y ahora está en la posición 11 brutal ahora vamos a la siguiente fila que es la 16 y ahí esta fila es pura tecnología está Cisco está Intel IBM Instagram y Zappa brutal creo que está contundente una vez más otra fila liderada por tecnología como tú ya mencionaste el lugar 19 de Instagram creo que hemos visto uno de los crecimientos más brutales en llegada en una lista y de repente mezclarte al top 20 es súper súper fuerte IBM que es una compañía vieja Intel que es una compañía que sigue sigue desafiando a la física en términos de procesadores y Cisco que es de telecomunicaciones junto con Zap que es una compañía que administra la riqueza de las compañías y permite un tema administrativo tecnológico potente en redes o sea tecnología creo que la foto es toda la plataforma tecnológica presente en las compañías más importantes y la última fila que al menos la última que vamos a explorar nosotros porque hasta el listado es mucho más largo tenemos Adobe Adobe o Adobe como ustedes lo digan Chanel en el 22 Herms en el 23 JP Morgan en el 24 y 25 Honda que la 21 te pone claro en dónde está la economía de creador o sea de repente cuando pones la foto de oye dónde está la economía de creador ahí está Adobe es el ícono de toda la gente que artísticamente creamos o generamos contenido o generamos cosas para YouTube y redes sociales ahí está y en la posición 21 y de repente te das cuenta que también la moda está presente hablábamos del lugar 13 con Louis Vuitton y de repente ya traes a Hermes en el 23 y un poco de lifestyle con Chanel en el 22 se te habla también que las personas empezaron a entender de hecho yo no sé tú Fer pero toda la parte de videojuegos y gaming también están empezando a utilizar estas marcas de lujo e interseccionar con marcas como Adidas o Nike pues lo que pasó con Valenciaga que hicieron un capítulo de los Simpsons que eso después lo podríamos hablar pero mira estas tres marcas no me extraña porque uno evidentemente son marcas de lujo por lo cual es su ticket de compra y sus ventas pues son superiores a cualquier otra marca pero también por la inversión tecnológica Louis Vuitton ha invertido muchísimo en esta nueva criptoassets criptomoda pues y también te habla de lo que va a seguir existiendo o sea la moda por un lado está cambiando sus prácticas porque ya lo hemos dicho es una de las industrias que más contamina pero ahora está intentando afianzar los nuevos mundos en este caso los metaversos y desde ahí está como que colocándose y eso es muy interesante Chanel lo mismo de Hermes o Hermes no he visto mucho pero bueno por algo está en este listado y pues ahí lo tenemos también me llama la atención JP Morgan porque tanto se había quejado de las criptomonedas y ahora ya está diciendo que siempre sí que siempre va a hablar de eso que siempre sí se va a sumar pues está bien está bien revirar está bien corregir y bueno aquí lo vemos que creció un 6% y se coló en la posición número 24 creo que ese punto me quedo para cerrar la fila y cerrar este top 25 creo que JP Morgan o JP Morgan tenía un lenguaje anticripto y este año fue de ups estuve equivocado de hecho acabo de leer hace unas horas como ellos a sí mismos se critican diciendo como no lo vimos antes creo que la llegada de JP Morgan al entendimiento de cripto va a generar una economía a partir de ya y un entendimiento ya masivo de las criptodivisas y de monedas digitales creo que el año que viene va a ser una foto importante porque ya variamos a donde se mueve creo que como tema final los Biggest Risers que son las compañías que más crecieron en este año hay fotografías icónicas es Apple es Amazon es Microsoft de Amazon quiero decir algo algo que acabo de leer ahorita de último momento Amazon se convirtió en el shipper más importante en Estados Unidos más que FedEx o sea brutal ya estamos en ese punto es una locura claro podemos criticar tres mil millones de cosas de Amazon y lo hemos hecho en este podcast pero esta foto habla del pulso económico y del valor de marca que tienen ahora mismo como compañía y es algo que hay que aprender todos y Amazon icónico también está Salesforce por supuesto o sea todo el tema de estar la nube en pandemia ¿no? el seguimiento etcétera Tesla por supuesto por el tema de autos eléctricos Zoom que sigo creciendo Nintendo Nintendo que tú decías justo Fer y Paypal y Adobe o Adobe o Adobe y finalmente Nike o sea esas son las compañías que están en industrias como la de autos Business Services Financial Services Technology Electronics and Sporting Goods que son los biggest risers de este año y bueno ya sé que no vamos a ver todo listado pero solo quiero dejar en la mesa en donde están algunas marcas de las cuales hablamos en este podcast por diferentes razones YouTube está en el lugar 26 Netflix está en el lugar 36 eso es muy importante para porque hemos hablado de los contenidos de la importancia del contenido audiovisual y bueno pues este es un reflejo de eso Spotify está en el lugar 66 Spotify creció 16% o sea eso también nos habla de todo esto que hemos venido hablando en el podcast sobre la importancia del streaming y hacia dónde se está moviendo todo esto y también vemos compañías cerveceras Corona está en el 78 Heineken en el 89 ahí van creciendo también LinkedIn por ejemplo en el 83 creo que vale la pena pues que se echen un clavado a profundidad en este listado y cerrando también con Uber en el lugar 99 y la primera entrada y híjole aquí viene de Sephora tengo muchísimo que decir o sea en la industria la belleza y este es como el gran entrante el debutante en esta lista lo que está pasando con Sephora a nivel global en términos de no solamente la importancia del cuidado de la piel o la belleza o el maquillaje sino todo lo que hay alrededor los grupos las tribus la cultura cómo se está empujando la crítica hacia ciertas marcas que no son cruelty free y bueno hay todo un cosa que podríamos hablar de todo esto pero es muy importante entró al listado en el lugar número 100 y creo que Fer es el ejemplo claro de lo que la innovación disruptiva puede hacer en una compañía que decidió abrirse escuchar a la gente que hace a la marca y mejorar y criticar de fondo la práctica que ellos venían ejecutando hasta ahora convertirse en esta compañía que empieza a dar golpes en la mesa en la industria de los cosméticos los perfumes y la belleza y tiene toda nuestra atención porque creo que es un caso icónico de las compañías que si lograron una verdadera transformación radar hemos activado el radar de tendencias de la black creative inteligencia y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención radar John y hablando de Uber que está en el lugar 99 de este listado pues la semana pasada y ya no lo alcanzamos a comentar en el podcast del jueves pasado pero pues para eso estamos ahora hablando de esto salió un reporte que este es un reporte que hicieron científicos sobre pues la contaminación las emisiones de carbono sobre todo que se suponía estas compañías como Uber o Lyft en Estados Unidos iban a a minorar puesto que pues iba a ser un transporte más eficiente y bueno resulta que no usar Uber o Lyft o cualquiera de estos servicios llámalo dirío como tú quieras puede ser peor para el planeta que conducir uno mismo y este estudio suma los costos externos que generan los viajes de transporte y encontró que son más altos que los que se realizan en un vehículo privado esto en términos simples es estamos contaminando más que cuando no existían estas plataformas aunque estas plataformas habían prometido que para eso existían para poder entre muchas cosas pues aminorar este problema y resulta que no ya estamos viendo las consecuencias ya pasó suficiente tiempo como para poder medir los resultados de las emisiones de carbono del desgaste o sea son varias son muchas variables que al final concluyen en este reporte en donde dicen ¿saben qué? pues estamos contaminando mucho más de lo que hacíamos cuando manejábamos nuestro propio automóvil o usábamos otro medio de transporte ahora también fue importante que en este reporte encontraron que evidentemente mucha gente dejó de usar el transporte público por usar estas herramientas o estas plataformas y pues eso también suma a estos contaminantes y me preocupa porque en México tenemos el caso que ya hemos hablado y de este unicornio mexicano llamado Kavak y bueno mi señalamiento y voy a usar todos los medios siempre que pueda para hacerlo es ¿en serio ese es el futuro? estamos contentos de tener un unicornio de autos en lugar de preocuparnos por que el sistema de transporte colectivo o el sistema de transporte público mejore o sea creo que de nueva cuenta solo nos quedamos en la superficie sí, sí que más gente tenga coches que las personas que no pueden acceder a un coche tengan un coche y eso ¿cómo nos va a beneficiar en el largo plazo? nos vamos a de por sí ya no cabemos el tráfico es insoportable ¿cómo diablos pensamos que el tener más coches es la solución y nos jactamos de lo contentos que estamos como país de eso eso es lo que me preocupa me preocupa que estos estudios nos están demostrando y nos están anticipando el futuro de este tipo de empresas hace unos años creíamos y todo mundo decía que Uber iba a ser la solución del transporte ya vimos que no lo fue ya vimos los problemas que trajo y eso fue una falta de visión sistémica no es culpa en sí de los emprendedores tampoco estoy satanizando emprender y no estoy diciendo que los proyectos de emprendimiento no sirvan el problema es que solo se quedan en buenas intenciones y no analizan el ecosistema de manera sistémica siempre que vas a lanzar un producto una marca un servicio tienes que estar consciente y de hecho tendrías que anticiparte a las posibles cosas y escenarios que podrían salir mal y este es uno de ellos o sea nadie se cuestionó si esto iba a contaminar más o menos y hoy que pasó el tiempo nos damos cuenta que fue contraproducente entonces no sé a quién va a beneficiar que tengamos más automóviles qué qué fantástico dato y qué doloroso dato o sea yo puedo entender a todos los creadores de startups y que en algún momento tanto Uber o Lyft o Didi o Kavac en este momento la hipótesis era una y su misión como emprendedores era poner su alma para tratar de lograrla hoy la fotografía es no no lo lograste ahora que ya sabes con un estudio y que ha pasado el tiempo y que te está diciendo oye la verdad tu hipótesis no pasó al contrario se empeoró ahora que ya lo saben cómo van a reaccionar y ahora que tú también lo sabes porque tú también eres usuario de Uber y de Lyft y Didi y probablemente de Kavac y de muchas otras que se van a aparecer iguales y te van a decir es que estamos salvando al mundo porque vamos a provocar que las emisiones bajen hoy la fotografía es no cierto se incrementó y pese a que estuvimos en pandemia cuidado con ese dato porque puede grabarse todavía más grande en los siguientes años entonces la foto fair creo que ahora que vale la pena ponerle y si estás escuchando y eres líder de alguna de estas compañías es cómo vas a reaccionar cómo vas a entender al interior que no lo lograste está bien no lo lograste está mal seguir perpetuando la mentira de no es que por mí está la gente moviéndose no espera bullshit estás trabajando solamente para tus inversionistas a los cuales le bajaste dinero y solamente quieres generarles dinero o estás trabajando realmente para el usuario que te paga todos los días el servicio bajo un manto de mentira de que está mejorando el mundo porque así se lo vendes cuidado con eso cómo van a reaccionar ahora que ya lo sabes creo que esa es la foto que vamos a estar viendo de esa industria y de cualquier otra industria que haya entrado con una hipótesis que no está siendo cumplida cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro ¿cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence Búscala en BlackCI punto rox presentada por BlackBot What is Estás escuchando Creative Talks podcast John en algún momento de este podcast ya es tanto este universo y metaverso que hemos creado que ya no sé exactamente en qué episodio pero hablábamos de este sitio de This Person Does Not Exist que era es un proyecto en donde tú te metes así como lo dije punto com y bueno se supone que la inteligencia artificial genera rostros de personas que no existen y cada vez que tú actualizas esta página le das refresh o refrescar pues te aparece un nuevo rostro y el sitio en español sería esta persona no existe pues les tengo noticias esta persona si existe científicos han descubierto en diferentes estudios se hicieron estudios en dos vertientes ahorita voy a explicar cada una pero se hicieron como una bifurcación por un lado unos científicos encontraron que esta persona probablemente si existe ya que las caras producidas por estas redes de aprendizaje profundo en realidad pues están exponiendo datos de manera muy explícita cosa que no sabíamos ¿qué hicieron estos investigadores para afirmar lo que les estoy diciendo? bueno resulta que Ryan Webster y sus colegas de la Universidad de High Normandy en Francia utilizaron un tipo de ataque ya saben que en el mundo del hacking se utiliza este tipo de hackeo científico vamos a llamarle así para comprobar cierta tecnología y para ver qué tan vulnerable es pues ellos fue lo que hicieron y entonces hicieron un ataque que es conocido en el mundo del hackeo como ataque de membresía que puede utilizarse para averiguar si ciertos datos que usaron para entrenar al modelo de red neuronal pues se pueden descubrir voy a intentar de hacerlo sencillo de entender para crear estas personas que supuestamente no existen se tuvo que haber alimentado a una inteligencia artificial con muchas imágenes muchas fotografías de personas que sí existían para que en algún momento después de este entrenamiento la inteligencia artificial pueda generar rostros de nuevas personas que supuestamente no existen el tema con esta investigación o con este ataque es que descubrieron que haciendo como una rebobinación es decir como ir hacia atrás pueden descubrir en qué fotografías se basaron para generar las fotografías no reales eso expone a todos nos expone a todos los que nos hemos tomado en algún momento una foto y subida y la hemos subido a internet pues nos expone total que encontraron quienes eran los que están detrás de estas fotografías o de dónde generaron estos rostros pues en las fotografías hay personas famosas como Shakira como Casterns el que fue el secretario de Hacienda aquí en México en serio o sea encontraron el origen de dónde se generaron y por lo tanto esto representa graves fugas de seguridad esto es lo que están comprobando que estas personas que supuestamente no existían pues en realidad se pueden identificar con precisión y eso me llamó totalmente la atención porque es como la creación a la inversa es rebobinar es ir hacia atrás y con este ir hacia atrás poder encontrar y ellos dicen ahora esto si lo trasladamos por ejemplo imagínate que los datos médicos de alguien se utilizaron para entrenar a una inteligencia artificial o un modelo asociado con una enfermedad pues entonces con esto se podría revelar que esta que persona en el mundo real tiene esa enfermedad y esa persona podría ser discriminada podría ser atacada etcétera o sea lo que ellos están demostrando es que este tipo de entrenamiento de la inteligencia artificial vulnera a la sociedad en general porque usa datos reales y aunque al final supuestamente deriva en datos falsos o datos artificiales pues todo queda totalmente expuesto con un ataque pues tan leve como el que ellos hicieron y leve me refiero a que no fue complejo ¿no? obviamente para cualquier mortal podría ser complejo pero para alguien entrenado podría ser muy sencillo extraer estos datos ese fue un estudio y evidentemente lo que plantea pues son serias preocupaciones sobre el tema de la privacidad y sobre la falsa idea de que la inteligencia artificial tiene un sentido de seguridad preciso y casi que inhaqueable y es como oigan no es cierto por otro lado el vicepresidente de investigación de aprendizaje y percepción si esa posición existe en envidia se llama Jankouts él justamente dice la comunidad de inteligencia artificial tiene un sentido de seguridad engañoso cuando comparte modelos de redes neuronales profundas entrenados él también apunta a que esto se puede hackear ahora les decía que este estudio se fue como por dos caminos ya hablamos de la investigación que hizo Webster y sus amigos pero por otro lado en otro en paralelo ya saben cómo es el mundo de la investigación casi siempre hay dos equipos en el mundo trabajando en lo mismo descubriendo cosas distintas bueno pues otro equipo descubrió que no solamente rebobinando se podría llegar a los datos o la fuente original de datos sino descubrió que podrían interrumpir un modelo en medio del entrenamiento y completándole para que recree la imagen de entrada esto me pareció también una locura es decir estás entrenando una inteligencia artificial tú le metiste un chorro de datos y en ese proceso la interrumpes para que recree los datos con los cuales fue entrenada y adivinen qué pues sí evidentemente los puede volver a recrear entonces si alguien hackea estas inteligencias o estos temas de aprendizaje profundo en el proceso puede ir hacia atrás y ver las imágenes originales los datos originales con los cuales fue entrenado es que de verdad esto es un riesgo no sé si yo estoy logrando transmitirlo pero es un riesgo muy 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 peligroso lo que estaba haciendo la inteligencia artificial es que el mashup que nos enseñaba en la pantalla realmente hizo un trabajo para atrás para defragmentar cuáles son todos los unos que coleccionó originales para llegar a ese mashup exacto y esos unos nadie los protege están ahí abiertos de hecho los está usando o sea también es un uso de la imagen privada sí totalmente o sea si tú subiste fotos a no sé a cualquier red pues ten por seguro que la red la inteligencia artificial tomó esos datos para ser entrenada o sea a nadie le pidieron permiso y eso es una de las cosas que dice el equipo de investigación no está claro de dónde diablos sacan los datos para entrenar a estas inteligencias artificiales claro probablemente de facebook porque facebook te lo dice explícitamente tus datos son míos claro pero o sea no solamente de ahí o sea pueden tomar datos de todos lados y tú no saber creo que esto es un tema interesantísimo que también tiene que ver con la evolución misma de los derechos personales creo que esto ya lo habíamos platicado en los podcast también en el pasado de qué va a pasar cuando tus derechos personales de identidad ¿no? cómo alguien los puede utilizar digitalmente sin decirte a pedirte permiso o explotarlos porque nadie los está protegiendo realmente este es el caso y eso se puede utilizar en todo o sea imagínate en el mundo del periodismo Fer o sea que de repente un algoritmo o un medio de comunicación nazca sin periodistas solamente algorítmicamente suma muchos artículos los toma los recrea ellos mismos y o sea en términos artificiales y publica los contenidos como si fuera un humano pero en realidad lo que está haciendo es un mashup de todo lo demás pero artificial wow esto es un salto o sea no y es que no solo es eso John sino el paso antes o sea cualquier imagínate que ok este caso hipotético que tú estás diciendo se lleva a cabo y nace este periódico artificial por llamarlo de alguna forma pero el problema es que si alguien hackea ese periódico puede tener los datos de todas las cosas originales que fueron tomadas originales entre comillas que fueron tomadas o que funcionaron como la fuente de ingreso de información pues porque son datos eso es lo peligroso y bueno son dos trabajos como ya mencioné es el de Webster y por otro lado el equipo de un investigador que se apellida Cauts que como ya lo dije es el que trabaja en NVIDIA entonces está el equipo de John Cauts y el de Webster trabajando el de Webster encontró que si rebobinas la máquina puedes encontrar los datos de origen y el de Cauts encontró que si interrumpes a mitad del proceso puedes pedirle a la máquina que aunque se supone que olvidó esos datos pues no los olvida los reconstruye y puede volver al origen también entonces es una locura hay que estar muy pendientes de esto porque en realidad estas fotografías de this person does not exist en realidad si existen estás conectado a Creative Talks Podcast esto que estás escuchando es un audio construido con el chasquido de las carcasas de AirPod el retumbar de inicio de una iMac de 1998 el sonido de desplazamiento de una rueda de iPod y otros clics y sonidos icónicos de los distintos productos clásicos de Apple que juntos componen los temas instrumentales del artista y productor A.G. Cook la última canción Start Up la hace desde un garage en donde Cook grabó y mezcló todos estos sonidos de productos Apple lanzado en los últimos 45 años y como resultado compuso una canción nostálgica relajada icónica que nos habla en términos sonoros del camino de la hazaña de la creatividad el arte la ingeniería la tecnología y como un testimonio de lo que ha sucedido icónicamente dentro de Apple y las personas que han rodeado y que hemos sido parte también de la historia de Apple escuchen este trabajo de A.G. Cook y con esto llegamos al fin de las Creative Talks Podcast Fair y no quiero irme sin recomendar que le den un vistazo al documento que se llama Color Trends 2022 de Comex yo a nivel personal me parece una referencia únicamente como para entender qué está entendiendo una compañía que se dedica justamente al color y cómo encuentran ellos estas paletas de colores estos tonos importantes que podrían definir las decisiones de un año cómo se reconstruyen cómo se reforman para ellos el 2022 va a ser un año de reconstrucción de positividad de esperanza es un año donde se van a reactivar muchísimas cosas y proponen Fer como el color del año del 2022 el color nectarina que justamente es algo que muestra vitalidad espontaneidad amor que es uno de los puntos importantes que ellos logran entender como tendencia en color para el 2022 pueden descargarlo gratis de la página comextrends.com y descarguen el estudio analícenlo vean si son colores que a ustedes les hace sentido a nosotros nos gusta mucho cuando una compañía especializada en algo en este caso colores interiorismo diseño se junta con artistas visuales para discutir sobre qué se está pensando y sintiendo en términos de color de lo que podría pasar en 2022 y es algo que de alguna manera nos sirve a toda la gente que nos dedicamos a diseño para entender cómo podrían ser las propuestas visuales del 2022 Fernanda Rocha tus redes sociales a mí me encuentran como arroba Fernanda Rocha y a mí me encuentran con arroba John Blackbot recuerden que tenemos dos podcasts uno de ellos es Bookshake recuerden que estamos reseñando una vez al mes un libro de innovación diseño creatividad o negocios encuentranlo en cualquier plataforma donde escuchan podcast y también conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo y Sheffer que le mandamos un abrazo enorme un placer estar con ustedes y como siempre nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro Black Creative Intelligence presenta y y y y y y y